Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, un gusto saludarte, muchas gracias por recibirme en este espacio, saludo al auditorio. Muchas gracias, porque decíamos que hay varias dudas, y es que hemos escuchado de manera reiterada que pues esta es la última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero que ahora vamos a pasar a una nueva etapa en donde tendremos que estar muy pendientes de los semáforos. ¿Hay cambios o no hay cambios a partir del lunes 1 de junio para el estado de Morelos, doctor? Bueno, muchísimas gracias, y comentarles que si bien esta parte de la sana distancia que se ha hecho por nivel federal desde el mes de marzo, que hemos ido en las fases y en las etapas, para el estado de Morelos no nos podemos dar ese lujo, aún no es tiempo de regresar a estas actividades esenciales y de manera periódica con una semáforización a las actividades normales. Hay que recordar, y digo, es de las experiencias que nos va a dejar esta pandemia, en la cual este virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad del coronavirus, no vamos a poder darnos el lujo de regresar a las mismas actividades como estábamos acostumbrados. Debemos de hacer un cambio radical, es un examen de autoconciencia, en donde regresaremos a la nueva normalidad, en un sentido con muchos cambios, con muchas partes de la sana distancia, en la cual para las actividades principalmente laborales, las actividades económicas, tendremos que regresar con muchas de las medidas que hemos llevado a cabo, que afortunadamente o desafortunadamente en esta pandemia hemos tenido que retomar, y va concretamente en la realización de filtros, tanto laborales como escolares, la parte de incrementar el lavado de manos con jabón, en su caso, si no hay jabón, el uso de alcohol gel. Entonces, nosotros, el estado de Morelos, no habrá cambio, de alguna manera seguimos todavía en esta semana, en la que sigue con un crecimiento ascendente, y posteriormente el poder evaluar en base a la movilidad, en base a las actividades económicas, para poder regresar, pero la importancia de esto, las recomendaciones, es empezar a prepararnos a regresar a la nueva normalidad. ¿Y cuál va a ser esta? Y ahora, adoptando las medidas básicas para disminuir los contagios, ya que de alguna manera todos estemos ya afuera haciendo nuestras actividades cotidianas. Oiga doctor, ¿y cómo están proyectando? Porque si bien entonces, déjeme retomar, no hay cambios para Morelos a partir del 1 de junio, pero ¿cómo estamos proyectando los trabajos que se tengan que hacer con cada una de las empresas, sobre todo pues aquellas que tienen muchos trabajadores? Sabemos que ya a nivel nacional hay lineamientos de cómo se tienen que hacer esos protocolos. En el caso de la Secretaría de Salud, ¿qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Pues mire, de alguna manera, nuestro Secretario de Salud, el doctor Marco Antonio Cantú Puevas, nuestro director general, doctor Héctor Barón Olivares, han tenido diferentes reuniones ya en esta nueva modalidad de teleconferencia o videoconferencia, con los diferentes sectores, los diferentes secretarios del Gabinete del Estado, donde han recomendado todo ese tipo de acciones para empezarnos a preparar para que en su momento, cuando diferentes semaforizaciones, concretamente quisiéramos ya todos estar en verde, pero en este momento para el Estado de Morelos estamos en rojo. Entonces se han dado diferentes recomendaciones para cómo va a ser el retorno a las actividades esenciales, y que de alguna manera son actividades que se deberán tomar en consideración muy puntual en lo sucesivo. Los secretarios han mostrado mucho interés en esta parte de las recomendaciones, para a su vez hacérselos a los empresarios, hacérselos a la gente que va a reactivar esta parte de la economía en el Estado también, y de actividades, principalmente los trabajadores, cómo los debemos de proteger para que tengan un riesgo bajo, y que de alguna forma adopten las medidas básicas, que ya tendremos que empezar a hacer en lo sucesivo, que principalmente, como te comentaba, para las empresas, es un análisis de las actividades que se realizan en el tenor, de cuánta gente es necesaria para un espacio, el que tengan la sana distancia al menos de un metro y medio, el que encuentren con el equipo de protección personal, el que desde al ingreso tengamos un filtro para poder evaluar qué gentes tienen riesgo de estar enfermas y disminuir el riesgo al interior de las empresas, la forma de las recomendaciones en el transporte. Entonces, son muchas recomendaciones, porque sí, nosotros también estamos preocupados también por la salud, porque también una parte de la salud es la economía familiar, y queremos que se pueda regresar de manera palatina, pero en las mejores condiciones para que el riesgo a la salud sea mejor. Oiga, hablando acerca de ese tema de salud para los pacientes que tienen coronavirus, de pronto nos hemos encontrado en que las cifras que se van presentando todos los días, las estadísticas, pues, ponen muy a la alza el tema de la letalidad en Morelos, que también, pues, hay muchas personas que se complican y requieren de hospitalización, que de esas que requieren hospitalización, también son muchas las que terminan en intubación y que desafortunadamente mueren. ¿Qué factores explican que la enfermedad se esté complicando tanto en el estado de Morelos? Primero, una, la cercanía que tenemos con la Ciudad de México, que si vemos todos los días, se encuentran en una parte impresionante, incremento de casos, la movilidad que tenemos para con ellos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, y la otra parte crucial, que es los determinantes sociales de la salud y las comorbilidades. En comorbilidades hemos encontrado que hay factores de riesgo impresionantes de obesidad, sobrepeso, diabetes, meñitos, tipo 2, la parte de hipertensión arterial sistémica, muchas veces mal controlada, la parte de antecedentes de tabaquismo, mucha gente de nuestros pacientes tienen antecedentes de haber fumado mucho, y de alguna forma también las medidas básicas. Hay gente que todavía adopta mucho, mucho los ejercicios de sana distancia al salir solamente por lo esencial, pero desgraciadamente también hay muchísima gente que está saliendo, y no a lo mejor haciendo actividades esenciales, pero el doble riesgo es que están saliendo sin la parte de protección, sin los protocolos familiares para el regreso a casa, y eso hace que el factor de riesgo sea más importante. La otra, pues hemos ofertado tener pacientes más ambulatorios que estén en casa, ofertando los números en 362-2390 y el 91 para dudas, recomendaciones de síntomas, salud para todos en la página de internet, en la sesión de teleasistencia, saludparatodos.stm.gov, y la parte crucial que tenemos que seguir trabajando y recomendando a las familias es que nos vayamos preparando en protocolos familiares para lo que va a ser la nueva normalidad. ¿Qué es esto? Pues de que vayamos teniendo un plan de contingencia ya de esta fase próximamente de salir con nuestra familia, con nuestros hijos, cómo deben de moverse, qué deben de hacer, el uso concretamente del alcohol gel, del jabón. Entonces, la recomendación es hoy en día empezar a preparar a las familias, a nuestras familias, adquirir protocolos ya definitivos para la incorporación concretamente a la nueva normalidad. Importante, sin duda, este tema que nos está comentando. Oiga, doctor, por último, quisiera preguntarle sobre las camas de hospitalización. En el último reporte que dieron ayer, se habla de 31% que está ocupado. Entonces, hablamos de casi 70% de disponibilidad. ¿Esto es así? Es decir, todos los días ustedes están actualizando estos datos porque pronto observamos que en las conferencias se habla de un 70% hasta 80% de ocupación en ciertos hospitales, pero a nivel nacional, pues es muy bajo según lo que se ha reportado. Claro que sí, mira, de alguna forma esta información es muy dinámica. Un hospital, por ejemplo, llega a tener seis turnos, tiene seis turnos diferentes en los cuales tenemos que estar trabajando, actualizando la ocupación hospitalaria y a veces es muy móvil. Puedes tener seis pacientes que ingresan, pero ingresan ocho por mejoría o desgraciadamente por defunción. Entonces, eso quiere decir que se van liberando las camas. También de manera importante es que tenemos muchos pacientes ambulatorios aislados en casa que afortunadamente están procesando o proyectando en la línea de la enfermedad a la mejoría y eso nos ayuda a que podamos de alguna manera disminuir la estancia hospitalaria. Si es complicado, si es un factor de letalidad, de mortalidad a nivel mundial, no nos preocupemos a nivel mundial, trabajemos y estamos trabajando por la parte del Estado. Claro. Ahorita es la capacidad que tenemos en este momento y de alguna manera pues eso conlleva un trabajo de atención prehospitalaria desde el Centro Regulador de Urgencias Médicas, el ERUM, Cruz Roja, para poder mover a los pacientes hospitalizados. Y qué bueno que me haces esa pregunta porque también es crucial poder comentar a la población que tenemos tres hospitales COVID que ya están haciendo su reconversión en la fase 3. Muy bien, doctor. El Hospital General de Cuernavaca, el Hospital de Jocutla y Azochiapan. Tenemos trias en Cuernavaca y en Jocutla para lo cual la gente que tenga síntomas leves pueda acudir para poder estar dándole seguimiento. Y digo, no automedicarse y por favor, la recomendación estos 15 días, quedarnos en casa todavía. Muchas gracias.